Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Sleetrof.io Hoy estamos con un nuevo amigo que me lo comí Así me llamo yo, Foxy Kawaii Y en este video vamos a llegar al top 1, voy a cambiarme de skin Ustedes me dicen que skin, el playstore, este, o este de fuego, no se como se llama Todos estos, yo dejo este porque Bye, bye Vamos a jugar a todos Fue Vegeta porque es mi fan Seis, quiero que sea mi, quiero que sea mi fan Y ahora vamos a empezar a jugar Que siempre se mueven esto Me avisan que dicen porque no entiendo mucho Nunca he escuchado a los demás No entiendo mucho Oh my god. ¡Suscríbete! 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 Me... me helado los miércoles no soy tan ordinario como Fernan porque... ...soy... no soy tan ordinario Ya no soy ordinario, pero... yo... ¿Ustedes me dicen en la descripción cuál es su personaje favorito del 1 y del 2? El del 1 y el 1 es Foxy. El del 1 es Foxy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!